El Perú como nunca lo habías visto Más allá que Machu Picchu y su economía El Perú maravilloso Programa turístico en Gaceto Cayalina Producidos por Creatividad Virtual Bien, con el fondo de la Municipalidad Provincial de Grodel Portillo Y la Plaza Principal de Pucallpa Iniciamos el programa del día de hoy Perú maravilloso ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy estamos aquí en Gaceto Cayalina Llevando este programa turístico Para todos los amigos que nos ven a través de Gaceta Cayalina Y por supuesto a través de Internet Para los amigos que nos ven en las redes sociales Bien, iniciamos el programa del día de hoy Tenemos muchos videos turísticos Y además también entrevistas En el programa Perú maravilloso Mazamari Expo Selva Central Satipo 2016 Un video con entrevistas a varios expositores Vamos a recordar esta expoferia Que se realizó en Satipo Gracias a nuestros amigos de Creatividad Virtual Acá tenemos este En esta feria de Satipo Estamos ofreciendo, promocionando nuestros productos Nuestro producto bandera que es el café Acá por ejemplo tenemos el café pergamino El proceso del café que podemos ver acá Acá tenemos el café oro verde que ya está apilado Y el siguiente proceso que es el café tostado en grano Y como producto final que podemos tener acá Ya el café tostado molido Nuestra marca café palmeras Del distrito de Mazamari Proveniente de los centros poblados Las palmeras de Edén Los Ángeles de Edén De una altitud de 1500 hasta 1850 metros Sobre el nivel del mar Trabajamos con una calidad Con unas variedades arábicos Catorra, Pachi, Típica Tenemos un blend de esas variedades Que tienen muy buena calidad en taza Y también tenemos Tenemos dos calidades en lo que es el café Tenemos la otra calidad Que es el gourmet Y el premium La diferencia es en el gourmet Son cafés especiales Que tienen muy buena calidad en taza Con un perfil achocolatado A cítrico A floral Con acidez intermedio Entonces son considerados como cafés especiales A partir de más de 82 puntos 84 puntos en taza Y también Este producto terminado Que tenemos acá embolsado Se convierte también en materia prima Para procesar La crema de café Acá podemos ver Este producto Con la marca Exotic Es un derivado del café ¿No? Este es un producto macerado Con café tostado molido Por 30 a 40 días Una vez macerado por ese periodo Recién lo procesamos con leche ¿No? Es un producto 100% natural Como conservante Es el mismo alcohol Que contiene este producto ¿No? Y también tenemos El siguiente producto El derivado del cacao El cóctel del cacao Podemos percibir Restos de cacao En la base de la botella El color es achocolatado ¿No? El proceso de este producto Es igual ¿No? Maceramos la pasta de cacao Con productos también de acá Del distrito de Mazamari Provincia de este tipo Tenemos en las zonas bajas Nuestras zonas cacauteras Con variedades también Con muy buena calidad En taza En tema de cacao Cacaos aromáticos Y por último Tenemos el siguiente producto Que hace recién Hace una semana Recién lanzamos al mercado ¿No? Que es nuestra crema de coco Es una palmera Que tenemos Que muchos Nos conocemos ¿No? Y que consumimos Que el coco Por ejemplo El agua de coco Es muy bueno Para Para el dengue ¿No? Acá muchos lo consumen El agua de coco Y la comida Muchas veces A veces lo descartan ¿No? Y lo que nosotros Estamos aprovechando Dando valor agregado Al coco Es Rayándolo el coco Y lo maceramos El coco Y podemos obtener Este delicioso Producto Que es crema de coco ¿No? Son productos Muy parecidos Al baile Podemos decir Un baile De la selva Apícola Huamán Que está pues Ubicado en el distrito De Mazamari Todo el valle De Valle de Valle de ese tipo Pues nosotros Venimos ofreciendo Nuestra Venta de miel Que acá No Como Apícola Apicultores Asociados De acá De la zona Estamos acá Presentes Ofrecemos nuestra miel Lo que es de acá De nuestra selva central Esta es la miel legal Miel Miel legítimo Lo que se dice De aquella gente Que reclama Un miel legal Es un producto De acá De la selva Que viene floreando De la flor De acá O sangre grado Más que nada Bien conocido Acá en la selva central También tenemos Como otro producto Que se llama El esto El polimiel Viene dos en uno Polimiel Las dos en una Esta es la jalea Que nosotros Lo mostramos Lo tenemos En doble pomo Como dice ¿No? ¿Por qué lo tenemos En doble pomo? Porque a veces Se deshidrata Con el calor Acá en la selva Esa es la razón Que lo tenemos En doble pomo Acá lo tenemos Con su hisopo Para poder sacar De adentro Y para poner Debajo de la lengua Esta es la jalea real Que contiene 10 mililitros Entonces lo tenemos Acá Para que se mantenga Sobre la calidad Esta es la jalea real Esta es la jalea Esta es la jalea Que le ponemos En doble pomo Para que se mantenga Sobre la Que no Que no se deshidrate En el calor El cacao nativo De esto De esto Que estamos sacando Lo que es El derivado Del chocolate En esta presentación Que viene a ser Pues ¿No? El 100% ¿No? Y de 100 gramos Que estamos dando Pues ¿No? A 5 soles Aquí En este lugar La otra presentación El 70% De 60 gramos La pasta de chocolate Esta es ya Para consumo Para instante Ya contiene El licor de cacao Y manteca de cacao Y azúcar ¿No? Es en esta presentación Que tenemos También tenemos ahí Lo que es El polvo de cacao ¿No? Y que es muy bueno Y también tenemos La cascarilla de cacao En esta presentación ¿No? Y que es bueno Para aquellas mujeres lactantes Que tienen deficiencia De leche materna Mi nombre es Elmer Boise García Castro Y estoy representante De la empresa GIS Agroindustrias En esta ocasión Estamos con nuestro Producto Selva Fruit Que son néctares De naranja Piña, mango Carambol y naranja Nosotros como empresa Tenemos una extensión De naranja Pero también acopiamos De nuestros vecinos Comprándole En este caso La carambola El mango El mango Que aquí no le dan Su demasiada importancia Hoy le estamos Transformando Y haciéndolo En néctar Es por ello Que nosotros Colaboramos con nuestros vecinos Comprándole sus productos Y le pagamos Un precio justo Y nuestros productos Son naturales No contienen colorantes Ni saborizantes Es un producto natural Que es agradable Para el consumo De toda la familia peruana Nosotros producimos El néctar de camu camu Aparte del néctar También producimos El néctar de piña Tenemos licores de camu camu También hacemos Harina de plátano Y las chocotejas De camu camu Chupetes Y refrescos También hacemos Del plátano Los chifres Dulces y saladitos También tenemos El queque de plátano El queque de plátano Es basado en Harina de plátano Huevos El producto mismo Para que nos salga Un delicioso queque Mi nombre es Hilda Arauco Somos de De una asociación De productores Comercio justo De Mazamari Y cultivamos El cacao nativo El cacao nativo Lo cultivamos Con Con abonos así Naturales Que no son químicos Para Para Es bueno Para nuestra salud Y de lo cual Sacamos las pepas La pepa Tiene una fermentación Especial De lo cual Sacamos ya Para comer Con relleno De agua y manto También sacamos Con pasta Para chocolate Para Que es muy saludable Para nuestra salud Que tiene un montón De propiedades Soy la presidenta De todos los santos Pertenezco A una asociación La asociación Sinfruits Que quiere decir Centro de mujeres Industrializadoras De frutas tropicales Hacemos de todas Variedades De néctar Hacemos helados Tenemos néctar En toda fruta En toda fruta Principalmente Tenemos el néctar De guanábana Que ya tiene Registro sanitario Y ya está En regla Sus documentos Y tenemos Y tenemos también La piña Que también Lo vendemos En rodajas Y también Hacemos jugo Y tenemos Helados De toda fruta Bien Mi nombre es Lisette Hinojosa Camarena Pertenezco A la asociación De producción Que es Artesanía Del pescador Del centro poblado San José de Miraflores Del distrito De Mazamari Bueno Nosotros Ofrecemos Al mercado Lo que son Artesanías Pues tallados En coco Como esta serpiente Que normalmente Nosotros Todas las personas Lo desechamos No, no nos sirve Nosotros le damos Un valor agregado Como esta serpiente Que bueno Nos sirve Para adorno de la sala O de un cuarto Y bueno Y Es todo Este material De coco Este piro grabado Los colmillos Son pues De una serpiente real Que le hemos agregado Este trabajo Para que se vea Más Mucho más Mejor Y más bonito Bueno También tenemos Lo que son Portarretratos Que lo hacemos De maderita Buscamos el material Y lo Y lo Formamos pues Un portarretrato Como este Con agregado De Que es La panesa Por un poco El Perú Maravilloso Programa turístico En Gaceto Cayalina Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Carla Eche Soy propietaria De la tienda Ticatani Market Ticatani Market Significa flor sana Y es un concepto Innovador Es un concepto Que involucra 100% Al Perú Vendemos productos Solamente peruanos De diferentes regiones Del país Productos naturales Productos orgánicos Artesanales Resaltamos mucho Lo que viene Del interior del país Dándole un valor Agregado A los productores Que están En todo nuestro país Y desde acá de Lima Queremos hacer llegar Un saludo especial A toda la teleaudiencia De TV Amazonía Noticias De Gaceto Cayalina Hola amigos Soy Sandra Melizábal Catadora y caficultora De Villarrica En estos momentos Me encuentro En la Casa del Café Peruano Un lugar maravilloso Donde ustedes Van a poder encontrar Más de 25 marcas De café De los diferentes Valles cafetaleros Del Perú Lo más importante Que tiene la Casa del Café Peruano Es que trabaja El tema de trazabilidad Todo lo que está Detrás de una taza De café Respetando Al caficultor Como uno De sus bastiones Para poder Seguir adelante Lo interesante Que tiene la Casa del Café Es que todas las semanas Trabaja con uno De los cafés De uno de los Caficultores Dando a conocer No solamente La marca del café Sino también Las bondades De este producto Maravilloso Que cada año Nos está dando Más resultados Dentro de la economía Peruana Peruana Y siendo un producto Alternativo Al cultivo De la coca Estamos aperturando Más locales En diferentes puntos De nuestro país Queridos amigos Quiero mandarles Un fuerte saludo Desde la Casa del Café Peruano Hacia nuestros amigos De TV Amazonía Noticias De la Gaceta Ucayalina Gracias por tenernos Dentro de sus hogares Y no se olviden Consuman café Peruano Porque contribuyen Al desarrollo Sostenible De una familia Peruana El Perú Maravilloso Programa turístico En Gaceto Ucayalina Bien Seguimos en el programa Perú Maravilloso Estamos muy contentos Y muy alegres Porque este programa Ya lo están viendo Miles Miles de personas A través De las redes sociales A través de internet Y por supuesto A través de Gaceta Ucayalina Perú Maravilloso Entrevista En esta oportunidad Al dueño De una finca Integral Jack Fruit En Satipo Veamos estas imágenes Hola amigos de Gaceto Ucayalina No hay nada más noticias Estamos en la región Junín En la provincia De Satipo Río Negro Estamos con el señor Saúl Llantoy Jallo De la finca integral Jack Fruit Saúl Veo que acá tienes Una diversidad De producción Cuéntanos un poco A nuestros amigos De Gaceto Ucayalina ¿Qué cosas tienes Usted De acá En producción De frutas? Bueno Nosotros Tenemos en esta finca Variedades De De Frutas ¿Por qué? Porque nosotros Diversificamos Nuestros cultivos ¿No? Acá encontramos El plátano El coco La guanábana Maracuyá La cocona La naranja Tenemos La granada De la costa El mango Iqueño Y Jack Fruit Así en cantidades Dime Saúl ¿Qué tipo de plátanos Cultivas acá? Tenemos Isla Bellaco Y Largo Bellaco Y Largo Y tú Con esos Plátanos Que también Haces unos Derivados Que son Los chifles Así es Chifles Tanto salados Dulces De verde Se hace salado Y del maduro Se hace El dulce Acá veo una fruta Muy Que son Que son primos Pero No hermanos ¿Qué es esto? Es la guanábana El verde Y esta es La anona Que pues Guanábana Tenemos dos cuadras Y media Y la anona Bueno Dicen que crece Por su propia cuenta Pero nosotros Sembramos Acá la anona También Comercializamos Y cuesta más caro Quizás que la papaya ¿En propiedades? Bueno Son Son muy buenos Para la digestión ¿Por qué? Porque es familia De la guanábana Así es Este es más Es más resistente A las plagas Así es Se puede utilizar También como patrones Tenemos una fruta Muy Esta es una super fruta Esta es la Jackfruit Es la fruta De bandera De nuestra finca Y pues Nos hemos hecho Conocidos Por esta fruta Y por A nombre de esta fruta Lo pusimos El nombre de la finca Integral Jackfruit Saúl, dime ¿De dónde eres tú? Guamanga, Ayacucho Para O sea, te trajo acá Hasta ti Dejaste tu Ayacucho Llegaste hasta acá Fue algo También del terrorismo Simplemente Porque de repente Tu corazón Vino por acá Bueno Siempre me ha gustado La selva Porque Ayacucho También tiene su selva Pero allá Mayormente Se dedican Bueno Al cultivo De la hoja de coca En ese tiempo En el 2095 Entonces Pues Yo quería otra alternativa Y diversificar Porque Siempre Siempre que estamos En la sierra En otro sitio En el Lima Pensamos pues Que Vamos a la selva Y vamos a encontrar En una chácara Una finca Todas las frutas De la selva Pero no es así Nos encontramos Lo que es cacao Puro cacao ¿Cuándo llegas a casa Tipo ya vienes casado? No Solo Solo Acá encuentras a tu esposa Encuentro a mi esposa Y ya pues me quedé acá Qué bien Tu esposa te ayuda También en la finca Así es Yo parte de la agricultura Y mi esposa Animales menores Y la administración ¿Qué has estudiado tú? Una carrera técnica Agropecuaria ¿Dónde es estudiado? Acá en este tipo Ya cuando llegué acá Ya ¿Qué tal? ¿Qué tal como Dentro de todo esto Me imagino Cuando uno Pone pasión A un talento Que encuentra Y encuentra Todo un laboratorio Ecológico Acá ¿Qué haces tú con ellos? ¿Juegas? ¿Te disfrutas? ¿Te diviertes? Bueno A mí me da Este Me divierto ¿No? Y quizás Me pone alegre O contento Cuando veo Las plantas Producen ¿No? ¿Por qué? Porque hay plantas Que carambas Demoran cuatro O tres años Para producir ¿No? Y a veces Estás esperanzado Que si producieron Y una vez Que produzca Te alientan ¿No? A seguir Este Cultivando Claro A tu esfuerzo Así es Esta fruta Que nos asombra Y pienso que Mucha gente Debe asombrar esto Estamos acá En la base Del árbol Del yaque ¿No? Ahí ustedes Pueden estar viendo Cómo crece Esta planta Esta fruta ¿Cuánto llega A pesar Una fruta Allá En su máxima expresión? Bien Nosotros Hemos llegado Una fruta Hasta 40 kilos Acá dentro De la finca Estamos indagando En su país de origen Por la India O por Malasia Pesa hasta 50 kilos Una sola fruta Llegamos de 10 20 30 40 40 kilos Máximo Llegamos acá En la finca ¿Qué propiedades A la salud Tiene este yaque? Esta fruta Es muy bondadosa ¿No? Tiene Muchas propiedades ¿No? Tan curativas Y Muy buenas Más que una fruta Yo podría decir Es un alimento Se come la pulpa Se come la fibra Y se come las pepas ¿La pepa es así como una nuez? Como las castañas O como el pan de árbol ¿No? Se come Se sancocha Y se come Mayormente Ahora último Estamos haciendo Algunos derivados De la pepa Como la harina De la jackfruit Que es muy bueno Para el cerebro Muy bueno Para el cuero cabelludo Y muy bueno Para la digestión Aquellos que piensan Que se les está cayendo El pelo Comer La pepa Fortalece Fortalece Así es Bien En esta planta Por ejemplo Yo tengo un peso De 75 a 78 kilos Y pues imagínate De acá Ya que nosotros cosechamos Y Esta cosa Te resiste ¿No? Imagínate Es súper fuerte ¿No? Caramba ¿La madera También se utiliza De este árbol? Sí Muy bueno Como la caoga Para reforestaciones Se siembra 3x3 Y para sacar los frutos Se siembra 8x8 O 10x10 Saúl Vemos que tu sembrío Es muy extenso Variedades de fruta Estamos acá Mucha gente De repente No conoce Lo que es la planta De la papaya ¿Qué tipo de papaya Tenemos acá? Es el criollo Esta papaya Es resistente A las plagas Y enfermedades Como les decía Nos diversificamos Nuestros cultivos Bueno Siempre nos ataca Algunas plagas Pero hay que convivirla Con ellos Hay que convivirlo ¿Por qué? Porque No podemos otra cosa Solamente hay que Convivir Y hay que Alargar la vida Para que nos dé los frutos ¿Cuántos plantones De papaya Tienes acá? Tenemos 3 hectáreas De cultivo de papaya Dos plantadas Y uno ya Casi de bajada Ya está acabando Al cultivo Ya tiene 3 años Ya Es una de las variedades De la papaya Criolla Que tenemos Dentro de la finca Que son resistentes A las plagas A las enfermedades Pues Es una de las plantas Que tenemos Dentro de la finca La olor agregada De la guanábana Nosotros lo vamos A despepar Y lo vamos a vender Por kilo Como el pescado Para lima Para lima Y otro es Que le vamos A hacer refrescos Y helados Acá tenemos El cultivo De esa chainchi De esta chainchi Se cosecha Cuando está maduro Cuando está seco Acá tenemos El verde En estrella El cultivo Tenemos una hectárea Dentro de esta finca Y se cosecha Cada 15 días Y si es una buena producción En esa chainchi Bueno Nosotros hemos sembrado 3 por 3 Y un aproximadamente De 2 mil kilos Por hectárea ¿No? Al año Acá tenemos Variedades de coco Este es coco De carne ¿No? Mayormente Tiene harto carne Que es bueno Para chicharrón Para hacer Chupetes Helado Hay tres variedades De coco Que tenemos acá Uno de carne De agua El verde Y la crema Que es de De aroma De sabor Una de las frutas Dentro de la finca Tenemos el mango El mango iqueño Que tenemos acá Ya Segundo año De producción ¿No? Así también Tenemos variedades De cultivos de mango Tenemos el mango papaya El mango común El quen Bueno Variedades 3 o 4 variedades De mango Tenemos en esta zona Y que Muy buena ¿No? Ya están produciendo Tenemos la otra variedad De limón Que es la variedad De Tahiti Son limones grandes Y jugosos Muy buena también Para el consumo Acá tenemos cultivo De canela Que esta plata Tiene 4 años Para poder sacar Sus La canela De la corteza Más o menos Más o menos Otro 4 años 3 años más Por el momento Las hojas Vamos a unir El Perú Maravilloso Programa turístico En Gaceto Cayalina Hola amigos Mi nombre es Eduardo Rojas Chef y cocinero Amazónico Quiero darle la bienvenida A este nuevo local Mishkina Cocina Regional Amazónica ¿Qué cosa es Mishkina? Mishkina es El aderezo principal De toda nuestra Cocina Amazónica Con ello podemos hacer Nuestros deliciosos Juanes Patarashka Oroto Chirumbi Inchicapi Paiche Es decir Una variedad De platos Típicos Y ancestrales De nuestra región Amazónica Estamos en un bonito Local En Miraflores Les invitamos Que vengan A disfrutar Diversos platos Fusionados También Como es Risotto Fettuccini Chaufa Y así Una variedad De platos Que estamos Elaborando Con nuestros Productos Amazónicos Y postres ¿Qué decir? Tenemos Platanito Saltado Madurito Dulce Y también Podemos disfrutar Una variedad De cócteles Aquí en Mishkina Chabuelta Ñanitos Bueno Y después de haber Disfrutado Los deliciosos Platos Amazónicos Ahora les invitamos Que vengan A también A disfrutar Nuestros cócteles Exóticos Y afrodisíacos Como es El Uña de Gato El RC Chuchuasi Siete Raíces Y con ello Estamos preparando Una diversidad De cócteles Exóticos Y muy refrescantes Les invitamos Acá en el Bar Chapingo De La Mishkina ¡Ya vuelta! Y desde el Jardín Botánico De La Mishkina Queremos mandar Un saludo Muy especial A todos nuestros amigos De TV Amazonía Noticias De la Gaceta Ucayalina Allá en la Tierra Colorada ¡Ya vuelta! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Eche Soy propietaria De la tienda Tikatani Market Tikatani Market Significa flor sana Y es un concepto Innovador Es un concepto Que involucra 100% Al Perú Vendemos productos Solamente peruanos De diferentes regiones Del país Productos naturales Productos orgánicos Artesanales Resaltamos mucho Lo que viene del interior Del país Dándole un valor agregado A los productores Que están En todo nuestro país Y desde acá de Lima Queremos hacer llegar Un saludo especial A toda la teleaudiencia De TV Amazonía Noticias De Gaceta Ucayalina Hola Soy el doctor Carlos Reatei García Director de la clínica Dental Reatei En la cual Te daremos Las soluciones Eficaces Para embellecer Tu sonrisa Mediante las especialidades De rehabilitación oral Cosmética dental Ortodoncia Y todo lo que necesites Para hacer tu sonrisa Más bella Agradable Y armoniosa Un cordial saludo Para la teleaudiencia Del programa TV Amazonía Y noticias De Gaceta Ucayalina Hola ¿Qué tal? Soy Mary Kulujan Estilista y maquilladora Internacional Propietaria De Beauty Fashion Salón Spa Arte y belleza Para tu imagen Brindamos servicios Personalizados A domicilio Sea para novia Y quinceañeras En la sección De peluquería Encontrarás Cortes para damas Caballeros Y niños En la sección En la spa Encontrarás Tratamientos faciales Tratamientos corporales Manicure Y pedicure Maquillaje Y peinado Social Para todo evento Nos encuentras En la avenida Carlos Izaguirre 1334 Los Olivos Te esperamos Desde Lima Mi cordiales saludos A la teleaudiencia De TV Amazonía Noticia De Gaceta Ucayalina El Perú El Perú Maravilloso Programa turístico En Gaceta Ucayalina Seguimos en el programa turístico Aquí en Gaceta Ucayalina Esto es Perú Maravilloso Y claro El agradecimiento A todos los amigos Que nos ven A través de las redes sociales A través de Gaceta Ucayalina Esto es Perú Maravilloso Vamos a recordar ahora La Expo Café 2016 En la ciudad de Lima Una entrevista A José Jorge Durán Y gracias a nuestro amigo José Garbosa De Creatividad Virtual Bien amigos De Gaceta Ucayalina Más noticias Seguimos recorriendo Expo Café 2016 En esta oportunidad Nos encontramos En el stand De Highland Coffee Con el señor José Jorge Durán Hola José ¿Cómo estás? Bienvenido José Bienvenidos al stand Del Parque Nacional Del Café Hemos venido trayendo aquí Los más finos cafés Desde la zona Del Palomar Del distrito De San Luis de Chihuahua Provincia de Chanchamayo Región Junín José Veo que has hecho Una nueva presentación Veo que cada año Vas innovando Dime Estos envases ¿Dónde los haces? Estos envases Como ves Aquí lleva un sello Que es fabricado Dentro del penal De Chanchamayo Sabemos que los internos Han cometido delito Y tienen que pagarlo Pero también No nos podemos olvidar De ellos Que tienen familias Tienen que saber Educar Alimentarlos Tienen que vestirlos Y la mejor manera Y la mejor manera Que le podemos ayudar Es que ellos mismos Puedan fabricar Estos envases Con la cual Nosotros exportamos Los finos cafés Ya sea para Europa Los Estados Unidos O los Emiratos Árabes ¿Qué madera utilizamos? Este es una madera La moena Que es fácilmente Trabajarlo Y otro Que es una madera Que no se polilla Y es bastante liviana ¿No? Entonces Y aquí podemos Encontrar nosotros El café Totalmente En granos Miren Es un café Selecto Es un Fino café Que van en granos Y que Estos cafés Lo pueden encontrar Aquí dentro Del desarrollo Del Expo Café 2016 ¿No? Dime ¿Cómo te va yendo Ya estamos Más o menos Casi dos años Después que nos encontramos ¿Cómo va el desarrollo Highland Coffee? Bueno Hoy en día Highland Coffee Más está concentrado Lo que es Una finca Que se está instalando En estos momentos 52 hectáreas De cultivo de café Y dentro de esta finca Lo que estamos haciendo Es el jardín botánico Del café Significa que vamos A conseguir cafés Tamaños De la fruta De un mango Pero es café Pero no es comercial ¿No? Igualmente vamos a conseguir Granos de café Tamaños del Grano de un trigo Son tan pequeños Pero es café Pero no es comercial Van a encontrar También cafés Tamaños de un arbusto Como de Cuatro metros De altura También pues O sea Vamos a El turista Que quiera hacer La ruta del café O el estudiante De la facultad De agronomía Quiere conocer Más sobre el café Va a tener Toda una cultura Cafetalera Dentro de este Jardín botánico Que estamos preparando Dentro del Parque Nacional Del café Muy interesante Lo que es el Jardín botánico Es una cosa innovadora Prácticamente Una cosa de noticias Para todos los estudiantes ¿No? Si Justamente Dentro de los cafetales Se ha hecho Así Se ha pavimentado Los caminos Porque hay mucha gente De la tercera edad Los abuelitos Que no pueden caminar Están con su bastoncito Entonces Ellos no pueden Tropezarse A resbalarse Caerse Porque sería Muy gravísimo Para su salud Entonces Pensando en ellos Hemos hecho Un camino Lo hemos pavimentado Por centro De los cultivos De café ¿No? Entonces hoy en día Pueden visitar Conocer esta catarata De San Chirio Palomar Conocer la piscina Natural del café Y así Hay muchos Recursos turísticos Que puedan disfrutar Cuando visitan La provincia De Chanchamaya José Cuéntanos un poco Mezclando Lo que es la agronomía Con el turismo Van de la mano Claro Estamos hablando De un tema Del agroturismo ¿No? Un turismo Cafetalero Así como Colombia maneja El eje cafetero Costa Rica Su economía No solamente Es en base Al cultivo del café Sino también Mayormente A la visita De turistas extranjeros Chanchamaya Tiene grandes potencialidades No solamente Es el café Tenemos los cítricos Tenemos el cacao Tenemos el quillón Tenemos un montón De tipos de fruta La piña gole Pero necesitamos Que todos esos productos Lo puedan disfrutar Pues Tanto el turista nacional Y el extranjero Como bien tú dices Solamente en tu finca No solamente tienes el café Tienes una gran variedad De lo que es Las frutas también De chanchamayo ¿No? Sí Pero las cuales Nosotros Todas estas frutas Lo que hacemos Es darle un valor agregado ¿No? Eso va Al extranjero Siempre traes Una novedad Para los productos ¿Cuántos productos Ya vas a exportar? Hasta el momento Contamos con 216 variedades De productos Lo que hoy en día Estamos haciendo Es ya consolidar ¿No? Ya no aumentar Más productos Sino consolidar Para que estos productos Se posicionen Ya no solamente En el exterior Sino también En nuestro país Que el público Nacional También tenga La oportunidad De consumir Un buen café Una buena mermelada Un buen jugo Porque aquí Lamentablemente El consumidor peruano Se está contaminando No hay un control De parte del Ministerio de Salud Están vendiendo Jugos Que entre paréntesis Dice jugo Pero no son jugos Son elaborados Con insumos químicos Con colorantes Saborizantes Estabilizantes Y es por ello Que hoy A temprana edad Mucha gente Tiene cáncer Al colon Diferentes tipos De dolencias Y como podemos Combatir todo eso Es justamente Consumiendo Productos naturales O sea Lo que exportamos También se debe Vender en el mercado Nacional Pero eso hace Que tenemos Que reducir costos Y en eso Es lo que estamos Trabajando Viendo la manera Como podemos Reducir costos Para que el público Nacional También esté A su alcance Eso fue bueno Que bueno Que justamente Contribuir Con la salud Del pueblo Exactamente Por ejemplo Miramos mucha gente Que venden La hamaca Dicen Esta es una hamaca De exportación Que se vende En los Estados Unidos Pero no hablan La realidad No dicen Que esa hamaca Ha ido a los Estados Unidos Lo han rechazado De ese embarque Tuvo que retornar A Perú Y aquí se venden Los mejores supermercados Haciendo creer Como si fuera Que es un producto De exportación Claro Es de exportación Pero fue rechazado Esa mercadería Hay que tener cuidado Con todo este tipo De cosas Mal cuando va A la salud De una persona ¿No? Este José ¿Y estos tipos De santos Que estás haciendo? ¿Es los mismos cafés Que están En los envases? Estos son los finos cafés Que fueron subastados Participaron dentro De la subasta Internacional De finos cafés Grano de oro Dos mil dieciséis Disculpen Josécito Que te interrumpa Justamente Ese es el tema Que se resalteaba ¿Cómo te va Con la subasta Del café? En esta subasta Internacional Hemos traído Empresarios De diferentes Partes del mundo Tanto de los Emiratos Árabes De Europa De Estados Unidos Y del mercado Asiático Y esto ha permitido Que ellos mismos Lleguen al mismo Lugar de producción Estén dentro Del cultivo Junto a los agricultores Compartiendo sus alimentos Con los mismos agricultores Y ellos Están evaluando La calidad Dentro de un laboratorio De control de calidad Que se instaló En el mismo lugar Ellos estuvieron Catando el café Mientras que La bolsa de valores Está pagando Ciento cuarenta dólares El quintal de café Se ha pagado A dos mil Trescientos cincuenta dólares Es un precio Los más altos Del mundo Y prueba de ello Pues acá hemos traído Justamente La señora Es campeona De la subasta Por eso ellos Están con sus cafés Ahí están los precios De dos mil Trescientos cincuenta dólares Son pequeños productores Porque los finos cafés No los producen Los grandes productores Son los pequeños Cafecultores Y son aquellos Que están en las zonas Más alejadas Y ellas Tienen pues Los finos cafés Pero lamentablemente Son gente Que están en el olvido Entonces Esto les permite A que ese pequeño Agricultor De finos cafés Sean reconocidos Revalorados Sus esfuerzos Y que algún día También ellos Pues puedan estar En el mercado Comercializando directamente Su café Como hoy en día Lo han traído ¿No? Qué bien Pues es una labor Bastante loal De tu parte De participar con ellos ¿No? También Sacarles ese olvido Y que brillen también En el frente Porque a la larga El Perú progresa Agradecemos al Ministerio Agradecemos al Ministerio de Agricultura Que nos ha otorgado Este espacio Que nos permite Que ellos Puedan exponer Sus productos Y también Se muestre Pues al Perú Y al mundo De lo que Tenemos Los finos cafés En estos envases De exportación Y que mucha gente También están comprando Porque dicen Oye ¿Por qué va a consumir Solamente un extranjero? Y yo también me llevo Entonces se compran Bien José Te agradezco Vete tu tiempo Sé que Va cada año a año Escalando Tus éxitos Y que sigan así Gracias José Por visitarnos Al stand Del Parque Nacional Café Muchas gracias Para comenzar Señores de Gaceta Ucayalina Más noticias El Perú Maravilloso Programa turístico En Gaceta Ucayalina Hola amigos Mi nombre es Enrialdo Rojas Chef y cocinero Amazónico Quiero darle la bienvenida A este nuevo local Misquina Cocina Regional Amazónica ¿Qué cosa es Misquina? Misquina es El aderezo principal De toda nuestra Cocina Amazónica Con ello podemos hacer Nuestros deliciosos Juanes Patarashka Poroto Shirumbi Inchicapi Paiche Es decir Una variedad De platos Típicos Y ancestrales De nuestra región Amazónica Estamos en un bonito local En Miraflores Les invitamos Que vengan A disfrutar Diversos platos Fusionados También como es Risotto Petuccini Chaufa Y así Una variedad De platos Que estamos elaborando Con nuestros Productos Amazónicos Y postres Que decir Tenemos platanito Saltado Madurito Dulce Y también Podemos disfrutar Una variedad De cocteles Aquí en Misquina Ya vuelta Ñanitos Bueno Y después de haber Disfrutado Los deliciosos Los deliciosos Platos Amazónicos Ahora Les invitamos Que vengan También a disfrutar Nuestros cócteles Exóticos Y afrodisiacos Como es El uña de gato El rc Chuchu Y siete raíces Y con ello Estamos preparando Una diversidad De cócteles Exóticos Y muy refrescantes Les invitamos Acá En el bar Chapingo De la Misquina Ya vuelta Y desde el Jardín Botánico De la Misquina Queremos mandar Un saludo Muy especial A todos nuestros amigos De TV Amazonía Noticias De la Gaceta Ucayalina Allá en la Tierra Colorada Ya vuelta Hola que tal Mi nombre es Carla Eche Soy propietaria De la tienda Ticatani Market Ticatani Market Significa Flor sana Y es un concepto Innovador Es un concepto Que involucra 100% Al Perú Vendemos productos Solamente peruanos De diferentes regiones Del país Productos naturales Productos orgánicos Artesanales Resaltamos mucho Lo que viene Del interior del país Dándole un valor agregado A los productores Que están En todo nuestro país Y desde acá de Lima Queremos hacer llegar Un saludo especial A toda la teleaudiencia De TV Amazonía Noticias De Gaceta Ucayalina Hola soy el doctor Carlos Reategui García Director de la clínica Dental Reategui En la cual Te daremos las soluciones Eficaces Para embellecer Tu sonrisa Mediante las especialidades De rehabilitación oral Cosmética dental Ortodoncia Y todo lo que necesites Para hacer tu sonrisa Más bella Agradable Y armoniosa Un cordial Un cordial saludo Para la teleaudiencia Del programa TV Amazonía Y noticias De Gaceta Ucayalina Hola que tal Soy Mary Kuluján Estilista y maquilladora internacional Propietaria de Beauty Fashion Salón Spa Arte y belleza Para Timbake Brindamos servicios personalizados A domicilio Sea para novia Y quinceañeras En la sesión de peluquería Encontrarás Corte para damas Caballeros Y niños En la sesión de spa Encontrarás Tratamientos faciales Tratamientos corporales Manicure y pedicure Maquillaje Y peinado Social Para todo evento Nos encuentras En la avenida Carlos Izaguirre 1334 Los Olivos Te esperamos Desde Lima Mi cordiales saludos A la teleaudiencia De TV Amazonía Noticia De Gaceta Ucayalina El Perú Maravilloso Programa turístico En Gaceta Ucayalina Bueno y estamos en la parte final Del programa Veremos un video Donde se expresa La típica Tunantada De Pilcomayo Esto es la ciudad de Tarma En la región Jurín Una impresionante Tunantada Aquí En Perú Maravilloso Had a gods L我很 Un農 que hot Piaget Examar Un農 que Venga las palmas, señoras y señores, fuerte las palmas Venga 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 las palmas ¡Gracias! 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 El Perú, como nunca lo habías visto. Más allá que Machu Picchu y su economía. ¡Gracias! El Perú, maravilloso. El Perú, maravilloso. El Perú, maravilloso. El Perú, maravilloso. Programa Turístico en Gaceto Cayalina. Producidos por Creatividad Virtual.